Bien amigos y amigos, aquí tenemos a Gustavo Jiménez del Estado Nueva Esparta del Tintan Transporte Tingo aquí presente en esta competencia, la segunda válida del Campeonato Nacional que se celebra aquí en Dragway la venta zona en el Tigre de Estados Unidos y esta presentación de MS Video para todos ustedes les saluda por acá, Miguel Ángel Cardoso González, aquí Nil Bercebeño ¡Gracias! 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 Me queda arriba este carro Bien amigos y amigos, aquí Brian Torrealba con el tío Willy del estado en Soategui Mustang el amigo Brian a hacer su pase de práctica para esta segunda válida del Campeonato Nacional que estamos aquí en Dragway la válida del Campeonato Nacional Brian Torrealba, práctica libre Mucha gente en la pista señores, mucha gente en la pista ¡Gracias! 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 Bueno, también presente aquí en esta segunda valida del campeonato nacional Celebrado en Dragway, la venta zona en el Tigre Estado Agustín, quien viene de participar hace poco en el Estado Falcón Bueno, logrando el tercer lugar allá en la categoría 11-90 Aquí presente también Vamos a ver qué tal le va en esta práctica libre Ok, en la pista Agustín Rodríguez Agustín Rodríguez Tingo, viene de traerse dos tercer lugares en la Guerra de Treyores Punto Figo, señores Agustín Rodríguez Tingo, de la isla de Margarita Tiempo para Tingo, 11-13 Tiempo para Tingo, 11-13 Tiempo para el Mustang, 11-9-5 Tiempo para el Corsa, 15-8-2 Agustín Rodríguez Tingo, 11-13 Tiempo para Tingo, 11-13 Apagate el carro de Tingo, apague el carro de Tingo, tiempo para el canal A, 10-9-2 Tiempo para el canal B, 11-04 Aquí tenemos a Javier Rodríguez, el esplano de Esparta A aprobar su vehículo en Lombi Y nube de la isla de Margarita, señores Camaro 69, bueno, presente también aquí En esta segunda válida del Campeonato Nacional Celebrada en tránsito y en la estación Javier Rodríguez Javier Rodríguez, el esplano de la isla de Margarita Y en la estación Y Chica Rodríguez, el esplano de Esparta Allá tenemos a Jimmy Leiva Jimmy Leiva del estado de Monagas Con un Mustang Potenciado con un supercargador Vamos a ver prácticas libres Aquí en Dragway la venta son hoy 1º de octubre del 2022 No hay problema allí Para atrás No hay problema allí No hay problema allí 10.42 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 10.43 10.42 10.42 10.42 10.42 10.42 10.42 10.42 10.42